Fabio, vos hablaste un poco de las claves para el desarrollo local. ¿Cuáles serían las claves, las estrategias para que podamos desarrollarnos localmente sin depender de subsidios externos? La Argentina tiene, en su heterogeneidad, tiene una enorme potencialidad de desarrollo porque tiene cantidad de gente que sabe hacer cosas, que son demandadas, tiene cantidad de instituciones que organizan esa producción, tiene recursos humanos calificados y en calificación, porque tenemos una universidad pública que nos provee buenos recursos humanos sistemáticamente, tradiciones productivas, etc. Quizás la clave en términos del futuro es cómo generar espacios donde se produzca un nivel de estrés intelectual que haga que todas nuestras cadenas de valor innoven, porque el valor agregado va a estar dado por la cantidad de innovación que tengan los procesos productivos y sobre eso tenemos que trabajar. ¿Quién conduce estos procesos, según tu visión? Muchos de estos procesos son descentralizados. O sea, muchos de estos procesos ocurren en el territorio y no se conducen y tienen reglas de funcionamiento, sobreviven a la prueba ácida del mercado o no sobreviven a la prueba ácida del mercado, pero sí lo que se puede hacer, y es muy importante porque vos estás planteando una cosa central y medular que tiene que ver con la gobernabilidad de estos procesos, que a veces son reticulares, el nivel de plataforma público-privada, en los niveles de gobierno local, son importantes no sólo en términos de acuerdo, sino en términos de construir una cultura de transferencia informativa calificada. O sea, hay mucho para trabajar en crear agencias de desarrollo, mesas de diálogo, etcétera, e involucrar ahí como mínimo dos niveles de gobierno sería lo ideal, el nivel de gobierno local y el provincial. Y a nivel de desarrollos regionales, ¿cómo juegan instituciones como CREA, por ejemplo? Fundamental, porque son los espacios donde se producen los procesos de transferencia de información que es lo que va a impactar en los procesos productivos. Lo que produce es una viralización en el territorio, una viralización de innovación que hace que, imaginate que si alguien tuviera todo el saber sobre siembra directa, etcétera, y lo hiciera sólo él en sus 5.000 hectáreas, para Argentina significaría nada eso. O sea, eso sólo vale porque hay 100.000 productores que lo hacen, no porque sea tan sofisticado, sino porque ha logrado ser viralizado. Bien, bueno, muchísimas gracias, Fabio. Gracias a ustedes.